¡Hola Charmers! Soy Natalie Paris y hoy estoy aquí con BoxyCharm y voy a crear un look de los ojos utilizando sus productos de este mes. Síganme. Bueno Charmers, para este look de los ojos voy a utilizar esta paleta de sombra, se llama Celestial Thunder. Esta paleta es creada por BoxyCharm en colaboración de Dominique Cosmetics. Viene con ocho sombras, con una explosión de colores para crear muchos looks diferentes. Como se pueden crear unos looks eléctricos, también se pueden crear unos looks simples. Entonces hoy voy a tratar de hacer un look con diferentes colores, un poquito más eléctrico que lo normal. Bueno, primero voy a empezar con una cinta porque esto va a ayudar a que los colores queden bien perfectos y limpios sin que nos ensucidemos toda la cara. Entonces eso es un truco genial para cualquier look de maquillaje. Lo que yo hago es que me pongo la cinta desde el final del ojo hasta mi ceja. El primer color es un rosado eléctrico, se llama Lucid Dream, sueño lúcido. Y esto lo voy a aplicar en todo el comienzo del ojo. Me encanta la pigmentación. Como pueden ver es fuerte y vívido, como un sueño lúcido. El siguiente color que voy a utilizar es Storm Dust, polvo de tormenta y es como un marrón. Y este me lo voy a poner acá en el centro del ojo. ¡Wow! Esto es una vibra. Me encanta cómo se ve esta fusión de colores. El siguiente color es Lunar Eclipse, eclipse lunar. Y es un naranja fuerte. Me lo voy a aplicar acá en la última parte del ojo. Y con la cinta uno no se tiene que preocupar de que se salga el color porque me va quedando perfecto. Hay que mezclar los colores un poquito para que el look esté más suave y no vaya a haber ninguna línea fuerte. Bueno, ahora voy a utilizar el Eternal Light. Estas sombritas son con escarcha. Y lo que voy a hacer es utilizar mi propio dedo y me voy a aplicar este color acá encima del rosado. Y como pueden ver esto crea como ese look de los planetas, galaxias. ¡Uh! Y ahora voy a coger el Fireball y me voy a aplicar un poquito acá en la parte de afuera. Voy a utilizar este iluminador de Becca Cosmetics. Se llama Vanilla Quartz. Y es un poco holográfico. Y lo voy a aplicar con una brocha pequeña al empezar de mi ojo. Para abrir la mirada. Y acá arriba, debajo de las señales. ¡Uh! Me siento como si estuviera en mi propia galaxia. Bueno, ahora otra vez voy a aplicarme Sueño Lúcido, que es este rosado eléctrico. Y me lo voy a poner debajo del ojo. Ok, ahora me voy a quitar la cinta. Como pueden ver, queda una línea perfecta. Ya para completar el look, voy a aplicarme unas pestañas de BoxyCharm en colaboración con Lini Lashes. En el nombre CEO. Y son súper lindas. Tienen un estilo como natural, como de mariposita. No sé. Me encantan. Cuando me voy a aplicar unas pestañas, lo primero que uno hace es medir que le quede bien puesto en todo el ojo. Vinieron perfectas. No creo que las tenga que cortar. Y después cojo un pegante para las pestañas. Espero a que se ponga un poquito pegajoso. Y aquí es cuando me lo aplico. La mejor manera de hacerlo es con una pincita. Para uno ver exactamente dónde se lo está poniendo. Y poquito a poquito me la voy acomodando lo más cerca posible a mis pestañas naturales. Hasta que esté completamente pegado en el ojo. Hay que tener mucha paciencia para hacer esto. Porque se demora unos segundos en secarse completamente. Y si uno lo hace desesperadamente, no queda bien pegado. Algo que me gusta hacer es levantarlas un poquito. Espera unos segundos. ¡Tarán! Este es el look final de los ojos, pero voy a aplicar un poquito de Rimmel, mascarilla, debajo de los ojos. Y esto va a completar el look. Bueno, este es el look final, mis charmers. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse este mes para que puedan recibir su paleta de BoxyCharm y Dominique Cosmetics. Y puedan crear sus propios looks inspirados por la galaxia y las estrellas. Suscríbanse al canal de BoxyCharm. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Tendremos todos los links en la descripción. Les mando un beso y un abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbanse al canal de BoxyCharm.